y quedan los de abajo, Raidin que vas a hacer 33 kills tiene que matar a todo el servidor si o si chicos recarga, pero mira que hacen que hacen esos 3 rullen amigo, rullen no pueden salir por el buggy, no me la creo bueno chicos, Raidin se hace 40 eliminaciones en el nuevo evento de Puggy Mobile, superando su record, una locura total me lo recomendaron ustedes, después de haber reaccionado Koffing con 39 kills, tiene el video en mi canal, vamos a reaccionar a esta locura de partida bueno, arranca con la Bison si, la verdad no puedo creerlo, que tenga ya un record de 40 kills, en el evento cayó un montón de gente, como 30 personas y vamos a ver como logra esto pensé que era una persona real y era un zombie loco, como me confunde a ver, yo no pensé que después reaccionaba Koffing con 39 íbamos a tener a Raidin con 40 en solo vs squad que le pasa a este man, loco, guarda el zombie amigo, ok, chicos arrancó con 2 eliminaciones esto recién comienza, le quedan 38 claramente, suscríbanse chicos y dejen ese like si quieren más reacciones así y los voy a estar leyendo para la próxima reacción ok, granadita perfecta, ustedes saben que disfruto reaccionar a Raidin, loco, es el jugador más popular, uno de los jugadores más populares de estos tiempos de Puggy Mobile bueno, eh, 4 le pega el zombie de atrás opa con qué combu irá de armas, eh vamos a ver porque bueno, comienza con estas pero obviamente la va a cambiar rebota la granada uh, no le pegó wow, wow, eso mirá ese piqueo insano, chicos mirá ese piqueo insano se lo va a comer el zombie Raidin, que no te robe la kill del zombie por favor ok bueno, se está curando, eh 5 kills ya le viene ahí, mirá, mirá, mirá que le viene uno no lo encuentran está quietito lo vio bien wow, wow, wow ok esto recién comienza 6 kills, chicos acaba de agarrar un M4 a ver, la Dison considero que es una buena SMG, chicos a mí me encanta para arrancar para arrancar una partida está súper bien la Dison no sé qué opinan ustedes pero es una buena SMG la uso también en el PPC yo bueno, creo que vino por izquierda mirá, mirá, mirá el piqueo con Prefire quema granadita yo sé que las granadas de Raidin siempre son espectaculares siempre da buenos granadazos guapa míralo ok tranquilo, tranquilo Raidin todavía le quedan 6 jugadores en el evento ¿de dónde va a sacar los demás jugadores, chicos? estoy entrando en duda cómo va a ser 40 kills bueno, empiezan a absorber los zombies quema granadita quema granadita la mete, la mete, la mete la mete wow, pero ¿qué les digo, loco? es un profesional de las granadas este ¿qué haces aquí, amigo? loco se ríe obvio está recampeándose, men, loco bueno, chicos 9 eliminaciones le quedan todavía 31 ok joder no para con las granadas Raidin pero tiene magia con las granadas este loco ¿cómo? ¿bueno? mira, mira, mira ay, se le escapó, loco bueno, buena baqueada buena baqueada obviamente estamos viendo una cualidad diferente a la de Koffing realmente se nota que juegan diferente wow no me la creo quedó a un pixel chicos, eh hizo un prefire tirantes él sabía que iba a piquear la hizo muy bien ok guarda el zombie Raidin 10 kills, chicos sigue cayendo gente al evento, creo, eh 11 kills madre mía, loco ¿qué le pasa a este men, eh? está ido el zombie qué molesto que son estos zombies, eh ok perfecto le hizo un baiteo para que el otro piense que iba a traer una granada cambió de arma muy buena jugada Raidin clásico clásico baiteo eso lo hacemos hasta en el pub y PC se hace bueno bien esa es una habilidad que casi ni se usa en este evento un botcito el bot la momia el bot revelando la posición ok qué jodido ese bot no, o sea es horrible cuando un bot te agarra atrás oh, loco, eh qué pisado 13 kills, chicos ¿jugará con Bison y M4? no lo creo toda la partida bueno toma allá qué está pasando le está dando pelea este, eh curruizo sí, sí, sí wow ay no, no, no este men juega muy bien chicos este men juega muy bien bueno se fue el evento 15 kills se hace pasar por bot vení pa'cá vení pa'cá le dice vení pa'cá que te voy a repartir plomo te voy a repartir plomo estamos viendo todos los trucos en este video ¿se dan cuenta, no? baiteo con granada se hace pasar por bot no caigas en eso amigo es Raidin se hizo pasar por bot Raidin no me la creo no me la creo que se hizo pasar por bot y ya va 17 kills a ver loco pero esa gente qué onda es la clásica bueno fue a sus casas toma sigue con Bison ojo jugará con este combo hasta que encuentre unas famas o una MG seguramente bien acá dominan muy bien estos edificios Raidin así que yo creo que le va a ir muy bien no tiene no sé si tiene tarjeta todavía qué buena muy buena muy buena loco wow loco a ver después de haber reaccionado Koffing ver esto loco es increíble lo que juega he notado que hace muy buenos pre-fires es muy recomendable hacer pre-fire chicos para los nuevos los avanzados saben qué es es anticipar que alguien va a piquear entonces disparás antes cuando ya piqué a esa persona ya le diste unos cuantos tiros por el pre-fire que haces yo sé que la mayoría lo sabe pero está bueno tirar el tip para los que están ahí que no saben qué es con DBS se cambió el arma ok M4 DBS 22 kills calmaste Raidin granada es un crack este chabón loco es un crack no me la creo no me la creo todavía bueno qué vas a hacer Raidin granadita te parece a vos otra más buena 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 23 kills chicos quedan 20 con vida y tiene que hacer muchísimas kills para llegar a la cuarta o sea va a tener que matar a todo el servidor casi cómo va a ser las 40 kills estaré viendo el video correcto me estoy poniendo nervioso capaz reaccionó a una partida que no son las 40 estoy seguro que son o sea no me confundí toma sube perfecto buena jugada buena jugada no qué locura men qué locura y es por esto que Raidin es uno de los jugadores más populares actualmente de Puxi Mobile en lo que respecta mundialmente ¿no? bueno hay a 25 kills chicos o sea va a llegar justo con las 40 tiene que matar a 15 y quedan o sea tiene que matar a todo el servidor para llegar a las 40 quedan 17 con vida y tiene que matar a 15 no me la creo deben ser todos reales para que los puedan matar y todos separados en grupos wow ok uno menos viene uno con el no regalados pero esta gente ¿qué está haciendo chicos? están entregándose y son rangos altos en la tablita 27 kills gente 27 kills ¿qué está pasando en esta partida? ¿qué está pasando? díganme en los comentarios que le está apareciendo esto porque esto es una locura mirá increíble está transformado un super saiyan chicos se lamenta porque casi lo matan realmente y la jugada fue de suerte miralos están en el bunker 30 kills chicos se viene se viene full auto con la M4 loco tiene mi gen mano ay 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 chicos a ver yo en este momento estaría bastante nervioso con 30 kills tiene que hacer 10 y quedan 11 los va a arrullar claramente se quiere sacar el record chicos se quiere sacar el record ok se armó ahí no me roben las kills dice no muere nadie está teniendo mucha suerte granadita baja 1 eliminado se hace quedan 10 lluvia de granadas de raidín chicos ay 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 que esto se pone opo ¿cuántos mató ahí? ¿dos? ¿tres? no sé cuántos mató ahí pero creo que queda alguien vivo pues estaban peleando ese squad no pudieron concretar y quedan los de abajo raidín ¿qué vas a hacer? 33 kills tiene que matar a todo el servidor si o si chicos flash tiene una flash increíble jugada lootea lootea gente recarga pero ¿qué hacen? ¿qué hacen esos tres? rullén amigo rullén no pueden salir por el buggy no me la creo no me la creo que no pueden salir por el buggy los atraparon no me la digas creo que sí pueden salir no creo que no quiere lootear granada estoy seguro no tiene granada chicos tiene humo no pueden salir están atrapados quiere saltar no puede saltar sí podía sí podía pero está dificilísimo amigo por por que quedó ahí atrapado preocupación total para este squad salta el guiri se baja al segundo le queda uno más no puede ay dios el buggy se está haciendo de cobertura para este squad increíble reacción estamos teniendo chicos realmente ok 36 skins pero no me tapes le queda el último squad chicos dos eliminados tiene que hacer y termina esto una kill chicos termina esto se hace las 40 no me lo creo y mirá que estaba dudosa la partida queda uno solo puede estar campeando a ver toma headshot y si señores 40 eliminaciones no me la creo loco no me la creo no me la creo increíble Raidin se hizo las 40 eliminaciones superando a Kofin y acabamos de ver una partida super intensa la verdad increíble como hizo para pasar tan rápido o sea tuvo que rullar a todo el servidor literal chicos tuvo que rullar a todo el servidor para poder hacer este récord de 40 kills partidaza más allá que capaz no eran la gran cosa varios squad de los que vi pero se movió espectacular capaz ustedes dicen ah Lu pero esos esos squad no juegan el juega muy bien esa es la diferencia lo hace ver muy fácil como piquea jugadas rápidas reflejos granadas utiliza muchísimo muchísimas utilidades utiliza muchísimo el piqueo jugadas rápidas la verdad es increíble este jugador chicos la verdad me saco el sombrero con las 40 kills de esta partida la mejor partida que creo que voy a reaccionar hasta el momento de Raidin quiero ver sus comentarios a ver que opinan sobre todo lo que dieron en esta reacción como siempre decirles si quieren que reaccione otro jugador me lo dejan porque este me lo recomendaron ustedes en el video de Kofin recuerden que en este canal subo todo el contenido relacionado a juegos mobile así que suscríbanse activen esa campanita y que les parece y nos vemos en el próximo video vamos